Bueno, si existe realmente el infierno sónico, el infierno o inframundo del mundo musical, más que nada con este tipo de arte bastante oscuro, abstracto, disonante y obviamente hasta bizarro, pues no podemos dejar a un lado estas bandas, Primitive Men, de la cual ya hemos hablado de su último álbum de larga duración y la banda llamada Fool of Hell, de la cual yo no tenía conocimiento, acaban de lanzar apenas el pasado 3 de marzo de este año 2023 un álbum titulado Suffocating Alucination y tal cual como es el título del trabajo, es sofocante, es de alucinar monstruos de infernales, de ultratumba, con un sonido realmente oscuro, aterrador y realmente con atmósferas bastante siniestras, o sea prácticamente estás como en un pasaje completamente sombrío, como si estuvieras en ese tipo de libros de Lovecraft con esos monstruos sin forma, pues las bandas sonoras por excelencia serían estas, Primitive Men y Fool of Hell, bueno, ellos decidieron realizar esta colaboración porque es una especie de álbum híbrido, en el cual pues ellos ejecutan cada uno de ellos sus propios estilos, las dos bandas, pero la entremezclan creando pues algo realmente, realmente muy oscuro y aterrador, Primitive Men es una banda, a quienes ya la conocen quizás ya, este, pues sepan que es de slush, doom metal, noise, etcétera, y Fool of Hell es una banda de power violence, grindcore, death metal, noise, es algo así como un Naipa Undead, pero súper más pesado, o sea, escuchar a Naipa Undead como si fuera una banda de rock pop, con eso les digo todo, si no escúchenla, aquí les voy a dejar en la descripción del video el nombre, y Primitive Men pues con este estilo mucho más lento, slush, doom metal, pero muy, 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 muy pesado, y muy sombrío y oscuro, pues precisamente estos términos que acabo de utilizar, es lo que vas a escuchar en este trabajo, es un álbum muy económico en cuanto al tiempo, 34 minutos con 5 temas solamente, inclusive uno de ellos es una especie de, vamos así como una especie de interludio entre comillas, pero en realidad es un tema, aunque no hay mucha instrumentación más que sintetizadoras, haciendo sonidos realmente aterradores, oscuros, bizarros, etc., como si escudieras precisamente una película de terror de serie B, y otro tema que dura muy poco, que dura 25 segundos, 25 segundos, perdón, y esto es más que nada de la marca de la casa de la banda Fool of Hell, que precisamente pues hace este rancor ultraviolento, ¿no? De ahí en más, los otros tres temas son muy lentos, son muy oscuros, son muy de doom metal, slush, y pues realmente de ultra tumba, así, tal cual, como por ejemplo el tema número uno, como el que empieza el trabajo, Temptation for Future Joys, que dura 9 minutos con 52 segundos, pero es precisamente por lo lento que es este tema, y pues el estilo que maneja, aquí hay mucho de Primitive Men, más que de Fool of Hell, es lenta, muy densa, muy pesada, y pues dado que las guitarras precisamente tienen esta distorsión maximizada a tope, hace que se escuche así, y también inclusive se distinguen las notas, bueno, tienes que ser a lo mejor muy analítico, estar escuchando así, con audífonos sobre todo, para que los distingas, aunque hay por ahí otro tema llamado Rubble Home, que es el tema número dos, que podría decirse que es la más cercana al doom metal, sin tener tanta disonancia, digámoslo así, pero siguen siendo slush, inclusive tiene por ahí algunas blast beats, y el tema número cinco, también me gustó bastante, que es Tunnels to God, con sus arreglos bastante sombríos, muy, inclusive hasta melancólicos, mezclado lo melancólico con lo aterrador, y lo triste, algo así, pero realmente están creándote un pasaje, así como de, como si no existiera el sol nunca, no saliera la luz del sol, y pues, con un pasaje realmente lleno de, de demonios, de cadáveres, de cosas así, entonces, realmente, estas dos bandas crearon un trabajo excelso, para todos aquellos que les guste, lo más extremo del metal, y no necesariamente, que tengas que tener, todo el tiempo, blast beats, este, y ejecuciones bárbaras, en las guitarras y en el bajo, por cierto, dicho sea de paso, el bajo, aquí se escucha, muy poderoso, muy envolvente, conjunto con esos sintetizadores, que también crean estas atmósferas, tienen mucho que ver también eso, pero obviamente, las disonancias en las guitarras, son parte también, esencial, de, el sonido, tanto de Primitive Band, como de Full of Hell, inclusive, y eso lo puedes escuchar, desde el primer, los primeros segundos, de la primera canción, desde ahí, escuchas la guitarra, con un sonido disonante, inclusive, hasta con un sonido claro, una, sin tanta distorsión, y después ya, inyectan todo el poderío, este, de pesadez, y de, pues, esta música, bastante extrema, entonces, pues yo aquí, este, los recomiendo ampliamente, a todos aquellos más amantes, del Slush, del Doom Metal, del Noise, inclusive del Grand Chord, pues, este trabajo, le doy una calificación, de un, la verdad, un 5 sobre 5 puntos posibles, o sea, hace un 10, vamos, realmente, me gustó muchísimo, y creo que hicieron, un excelente trabajo, las dos bandas, en conjunto, bueno, obviamente, se espera su opinión, en los comentarios, y sin más que decir, bueno, este, si es la primera vez, que llegas, a este canal, por medio de este video, te invito, a que verifiques, el contenido del mismo, y si te agrada, suscríbete, dale click, en la campana, de las notificaciones, para que estés más enterado, o enterada, de cuando voy lanzando, un video nuevo, muchísimas gracias, y nos estamos viendo, en la próxima, hasta luego, ¡Gracias! ¡Gracias!